Bien, estamos en el Hospital Apoyo Iquitos, en una protesta de los trabajadores de salud. Vamos a conversar con Rubén Cuadros, el subsecretario de sindicato de obstetras del Hospital Regional de Loreto. Rubén, ¿por qué están protestando? Bueno, tenemos varios motivos para iniciar esta protesta. Y también esta misma se está llevando a cabo a nivel nacional en todo el Perú. Básicamente tenemos el incumplimiento de las actas de acuerdos suscritas entre el MINSA y los gremios profesionales de la salud el 15 de agosto de 2017. Cumplimiento del tercer y cuarto tramo de escala remunerativa para el cierre de brechas. Presupuesto para el sector salud. Ascenso automático de nivel para el año 2021. Nombramiento de los profesionales de salud excluidos del proceso 2014 y 2018. Nombramiento de profesionales contratados después del 13 de septiembre. Formalización de los profesionales de salud contratados bajo la modalidad de terceros, pasando a contratados administrativos. Reasignación de los profesionales de la salud destacados. Cambio de grupo ocupacional y línea de carrera. Equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente para afrontar esta pandemia. ¿Ustedes sienten que están en mejores condiciones que el año pasado cuando se inició la pandemia? ¿Igual o peor? Bueno, si hablamos de condiciones, es un tema muy amplio. Pero ahorita, tú por ejemplo, ¿te sientes que está mejor protegido para afrontar la pandemia o no? Bueno, realmente no, porque no nos están dando los equipos adecuados. Solamente nos dan una mascarilla, un delantal y ya. Y los gorros y las botas. ¿Qué más necesitarían? No, que estos equipos se repartan con mayor periodicidad, con mayor frecuencia. ¿Esos son descartables? ¿Son para usar y botar para un día? ¿Pero les dan para cuántos? ¿Y cuántos días los usan ustedes? Bueno, lo normal es que se bote, inclusive después de tener un contacto con un paciente COVID, ¿no? Lo que tenemos son equipos, pero también falta mejorar la calidad de estos. Por eso te digo, ¿cuánto tiempo usan el equipo que les da ese que es descartable? Bueno, nos dan, por ejemplo, una mascarilla. Tenemos que usar los dos turnos de rotación que tenemos, ¿no? ¿La misma mascarilla? La misma mascarilla, ¿no? Este tipo de mascarilla, ¿no? Que es una KN95, ¿no? ¿Pero eso no es personal? Claro, es personal. O sea, me refiero, te dan esta mascarilla, pero para tus dos turnos que tienes. Porque tú haces un turno en el día y al día siguiente haces otro turno de noche, ¿no? Claro, y esa mascarilla es usar y botar, por eso son descartables. Exacto, debería ser así, ¿no? Pero en ese lapso no se cumple. Y hay a veces que no hay, se acabó. Ahora, ¿esa paralización es 24 horas? ¿Es indefinida? No, es una huelga indefinida. Una huelga indefinida. Y hasta que se cumplan los pliegos que tenemos pendientes. Ahora, ¿cuántos puntos son? Porque son también, a veces se plantean, digamos, reclamos que son interminables y como que son imposibles de cumplir. Habría que priorizar también. Claro, básicamente tenemos que ver el tema de, uno, los acuerdos que se han incumplido, ¿no? Tenemos el otro tema, la escala remunerativa, ¿no? Que no hay aumentos en el sector salud. Básicamente nosotros venimos con el mismo sueldo hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto sacas tú, Rubén? Como personal, este locador, como tercero, estamos sacando 1.500. Ese es el sueldo básico establecido para un locador, ¿no? Pero digamos, por el riesgo en el que están ustedes también, se debería incrementar. Ahora, por este tema de riesgo, se ha incrementado un poco, pero eso es temporal. Una vez que pasa esto, regresamos a las escalas anteriores que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Son 11 puntos, sí. Muchas gracias. Gracias. Acá, justamente ya los trabajadores, médicos, enfermeras, odontólogos, biólogos, obstetras, tecnólogos, todos han decidido ya posesionarse en el hospital, en la vía pública, obstaculizando la vía justamente. Y vamos a observar, acá estamos viendo las imágenes, estamos viendo imágenes de cómo se están posesionando los trabajadores en este inicio. Para, pero y contra, Salvador Lavado. Ya compañeros, tomamos posición por favor. ¡Banderadas, compañeros! ¡Banderadas, compañeros!